Hola, Internet es como las ciudades, se construyen entre todos. Hay sitios de interés para visitar, hay personas que hacen el bien y otras que hacen daño. Es por eso que existe en TIC Confío, para recordarnos a todos la responsabilidad de derechos y también deberes que tenemos como usuarios en la red. Durante el 2012 realizamos una gira que llegamos a más de 25 departamentos de Colombia, con más de 500 conferencias, logrando impactar 78 mil personas con un mensaje de aprovechamiento y buen uso de las TIC. Mostrando que la red tiene sus riesgos, pero se pueden evitar como los ciberdelitos, el ciberacoso, la ciberdependencia, el grooming y el sexting. Este año queremos seguir informando a más colombianos y tú también puedes ser parte de esta experiencia. Únete a la gira de TIC Confío 2013 y haz parte de la comunidad más grande del país ingresando a la página web www.enticconfío.gov.co Soy Arroba M, Carolina Oye Usted, un abrazo digital para todos.